Bueno chicos, bienvenidos a un vídeo de Call of Duty Warzone, en el que os voy a traer una partidita jugando con dos suscriptoras que tenemos en el canal. Una de ellas la conoceréis casi todo el mundo, es Andrea, suelo jugar con ella bastante, ya que estamos los dos en proceso de sacarnos la nuclear en dúos. Lo hemos intentado varias veces, pero no hemos tenido suerte, aun así, seguramente tarde o temprano lo terminemos consiguiendo por cabezotas. Y la otra persona es Heidi, jugadora de voleibol profesional, la cual ha aportado muchísimo al canal, lleva mucho tiempo apoyando, adora muchísimo y cada vez que aparece, pues la verdad que la tenemos bastante en estima y muchos de vosotros también la conocéis. Surgió que estábamos los tres hablando en el chat, o bueno, yo estaba en directo, estábamos hablando, Heidi en ese momento podía jugar, porque la verdad que por sus horarios tampoco puede jugar mucho a Warzone y a Call of Duty. Lleva mucho tiempo jugando, pero cuando puede y cuando el deporte le deja. Y en este caso, pues surgió que esa tarde podíamos cuadrar los tres, estuvimos jugando un par de partidas y la verdad que quedó una partida muy chula, que también era su primera victoria en este Warzone, en ese Warzone de Zikistán, en este Warzone 3. Y la verdad que lo pasamos muy bien y ella por lo menos consiguió su primera victoria en este Warzone. Os dejo con la partidita, si os gusta este tipo de vídeos un poquito diferentes, que no son clases, que no es polémica, pues ya sabéis, apoyadlo. Dejádmelo en los comentarios, intentaré traer vídeos más parecidos. Y nada, dicho esto, espero que disfrutéis de la partida, que dejéis vuestro apoyo, vuestro me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Bueno, es un nuevo cacho que ya lleva el láser, perdón, que está abajo. Silenciado que ya lleva el láser. Vale. Mil... Ah, sí, tengo todo, tengo todo, tengo todo. Eh, sí señor. Van a hacer el mierda ese, tío. Sí, 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 sí. Hay gente, hay un equipo. No, está bien, no pasa nada. No, 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 pero eso no. No pasa nada. Enemigo desciende en la zona. Ya estás en garra. No, 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 no. No, no. Me recargó las RhyBals, me los hacía. Qué injusticia de vida, tío. A ver si arreglan la mierda esta. Los humillaba, tío. Silicimos. No, 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 no. ¡Ojo por ojo, culero! ¡Ojo por ojo, culero! Tengo algo de alguien en las clases, es el equipo entero, uuuh ¿Puedes recargar? Te vienen escaleras ahí de ahí Si El pelotón está en la zona segura Se necesita más que eso Estas las voy a tener que ver Me he matado, me he matado a uno, vale De arriba Esta si es la lobby, eh Joder, tío, que pena, tío Me revivo No, no, eh Hey, no, no bajes, no bajes Quédate por ahí No son buenos, eh, entonces nos podemos inflar, eh Joder, me han echado baneado otra vez Me han echado baneado por dos tontos Gente engañada Eres malísimo Eres malísimo Hey, bimárcamela Esa sí me la puedes reportar, eh Vale, igual Un agatío, eh Un agatío Vale, quedan dos adentro Una abajo, otra arriba Io Ataque del Mortero aliado en marcha Placate Esto es igual, eh Me prea Perdóname, es que la tenía que matar yo Esa es que porque si la matabas, tú te reportabas Claro, claro No, 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 no Me salió mejor Un niño pequeño Armas muchachos, armas, vamos por esta gente Vamos por esta gente Un sniper Cuidado, están aquí, están aquí Está haciendo un remate Agüe, agüe, el stop the wall Ese no es, no? Si, es el mismo equipo Es el mismo equipo Hay refuerzos en camino Están en casa, en casa tuya Eh, pero, mira, yo te digo una cosa Muy mala idea, meterte por ahí por control Ya, es que me quiere ir, me quiere ir Además están casando a Heidi, entonces, claro Exacto, por eso La quiero dejar un poco sola Aquí conmigo uno Bueno, mala idea Estoy muerta No, está aquí conmigo Yo también, estoy muerta Uy, los tiene arriba Jajaja Bueno, bueno, pero tú también A ti te gusta, eh? Te redespliegas Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Si, se lo he escuchado por Heidi, señor Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Me saluda el niño Qué buena gente Me saluda el niño Qué buena gente Hay refuerzos en camino Veo un enjambre de drones de espía ahí abajo Eliminadlos Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros ajustados Nooo Nooo No, ya está casando No, no, no No, no, no Bien hecho Ah, bueno O sea, dale, vamos Pero... Que están campeándola Si quieres, vamos Escucha a la dirección Mi amigo, desciende en la zona Ahí hay uno Se viene a la izquierda Se viene a la izquierda A ver, tío, uno Gracias Vente, vente Tienes otra oportunidad No la desperdicies Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad Están ahí todos, están ahí todos, todos, todos Los drones de espía tienen nuestra información Recuperadla ¿Mastaste a estos de aquí? No Se me escapó uno No El resucitimiento está desactivado Esto acaba aquí Eh, voy a comprar, eh Vale, hay gente mirando Sí Voy a comprar... Capas y demás Dale, compra El enemigo ha desplegado una estación de suministros Podríamos cerrar los drones incluso El tiempo se acaba Dos, prisa con los drones Vale, eh Tengo una cajita de chapa para tiraros aquí Vale El gas está avanzando Los drones se han llevado nuestra información ¡Lágrate el blindaje aquí! Todo el pelotón está en la zona segura Aunque no cerramos Vale Control Obviamente hay gente arriba del farito también, vale Aquí hay una máscara Yo aquí esperaba, eh Que tienen que saltar los del faro Y tienen que saltar también más gente Es que... Es que... Nos podemos hacer estos dos que están aquí ahora No queréis meteros aquí en control Vente, vente, gente Ahí se va a ver... No lo voy a querer Hay un ultimo ¿Te falta? No, tío Es que... Por eso no quería control, tío Tienes ahí algo de dinero Ah, tío ¿Tienes dinero para la tienda? Sí Vale, vale Vale, vale El historico no sé No sé dónde te mataron No sé dónde te mataron Aquí, aquí Aquí, aquí Estoy intentando Tu pelotón ha llegado a las horas seguras Te escucho cosas Sí, sí, sí Muchas cosas no subas Muchas cosas, sí No, no subas No subas, no subas Buenas, hey Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen A la derecha Este cierra puertas, este cierra puertas ¡Aquí, aquí! Ahí, aquí Ahí, aquí Vamos a entrar por detrás Por detrás Por detrás Hay ni por aquí por el derecho Ok Uh Let's go, let's go, let's go Let's go Quédate, arriba, arriba, arriba Vale, vale Che, che, tengo vengana Tengo vengana, tengo vengana ¡Aquí, yo, mío! Os recomiendo dirigirlo para toda segura Aún nos queda un buen trecho Caído ahí, ¿eh? En el top hay gente En el top hay gente Sí Perfecto Lo sé En la ventana ¿Tienes uno? Sí, sí, entiendo Me viene, me viene diameter ataque aéreo de precisión enemigos Fuena Buen aéreo Es que fue bumba LLE GANAMOS ¡Es GOAT! La ganamos No sé cómo se hizo eso. Let's go. Let's go. La logueta, la logueta. Let's go. Let's go. Let's go.